En San Gerrimo Sudo estuvimos dialogando con el apóstol Alto Molina de la Iglesia Evangélica Apocento Alto. Bueno, se vienen realizando no solamente Apocento Alto, sino otras iglesias evangélicas en distintas localidades, orando en espacios públicos y pidiendo, ni más ni menos, que un poco de paz en esta sociedad violenta que nos viene atravesando. Estamos trabajando espiritualmente, estamos orando, estamos rezando porque nuestra provincia, nuestros pueblos, nuestras ciudades necesitan mucho de Dios, necesitamos orar, bendecir los pueblos, la oración. Hay una palabra que está en el libro de Proverbios, dice que a causa de la oración de lo justo, dice la ciudad, el pueblo, la aldea, dice que será engrandecido. Necesitamos que estemos orando, velando, como sé el otro día, nosotros vivimos en un hermoso pueblo acá en San Jerónimo, estamos bien pero podemos estar mejor, orando, rezando, los hermanos católicos también, entre todo, haciendo cobertura, una cobertura espiritual para el pueblo, por la ciudad de donde vivimos. Sí, estamos trabajando, este viernes pasado que tuvimos, este viernes tuvimos un encuentro de mujeres donde se habló de la autoestima, realmente de la mujer, del valor que tiene que tomar la mujer, así que este viernes también tuvimos, este viernes pasado en Roldán, una reunión de jóvenes, los jóvenes, la fiesta de la luz que le pusimos nosotros en contra de la fiesta espiritual, de otras fiestas espirituales que se hacen, así que estuvimos ahí organizando esa reunión y bueno, para este mes también tenemos reuniones especiales, estamos, vamos, en este mes vamos a tener bautismo, y bueno, vamos a, estamos predicando el Evangelio, Mario. Estuvimos orando en el playón, en Roldán, aquí lo hicimos el otro día en la plaza aquí, San Martín, San Martín, estuvimos ahí también orando, así que estamos sacando la oración a la calle, porque entendemos y creemos que en este tiempo se necesita mucho de Dios, él aún dice que en los últimos tiempos la maldad del hombre se ha multiplicado, podemos ver todas las cosas que están ocurriendo, y creemos que este es el tiempo de orar, de clamar, de bendecir el lugar donde nosotros vivimos, en el lugar donde Dios nos puso. Bien, Aldo, lo que tiene que ver con San Jerónimo, Roldán, los días de reuniones, siguen los mismos, ahora para verano. Ahora cambiamos, gracias por preguntarme, los días, cambiamos el horario, ahora tenemos martes y sábado aquí en San Jerónimo Sur, 19 y 30 horas, y también 19 y 30 horas para los viernes, los jóvenes. En Roldán lo tenemos los miércoles 19 y 30, y los domingos 10 y 30 de la mañana, y los jóvenes el viernes en Roldán también 19 y 30. Perfecto. Aldo, por último digo, tema de obras edilicias. Estamos, ahora estamos tratando de darle terminación a donde hacen la escuela bíblica, o sea, revoque, ponerle todas las cosas que estamos hermoseando, así que la casa, así que bueno, siempre seguimos trabajando. Esto va acá para San Jerónimo. Para San Jerónimo. Y Roldán también ya se hizo, se inauguró, se está por inaugurar la cocina, una cocina grande también, y bueno, y seguimos también con el Templo Mayor. Bueno, quiero mandar un mensaje, que tenemos que orar mucho, tenemos que rezar mucho, porque no son tiempos buenos los que se está atravesando, pero sí, entre todos, la oración de todos, el rezo de todos, va a ser de mucha bendición para el lugar donde vos vivas, y vivís acá en San Jerónimo, en Roldán, en Luis Palacio, en Ibarlucea. Que puedas orar, que puedas bendecir, que puedas orar, orar también por Rosario, por todo lo que está ocurriendo en toda la zona, en todo el cordón de la 9, en Cañada de Gómez. Bueno, es muy importante que tenemos que orar, que tenemos que pedirle a Dios para poder cambiar esta situación.